¿Cómo andan? Si yo les cuento que no se podía caminar esta mañana, me decís, Julián, no, estás mintiendo, si ahora no hay nadie. Bueno, así funciona. Han dado 300 turnos y ya vino la mayoría. Es más, ahí lo va a tomar Luis. Quedan poquitos chicos por vacunarse. Hemos tenido una mañana movida. Vamos a hablar con la Alejandra Weintraub, que es la directora de salud acá de Capital. Bueno, mañana movida empezó la vacunación para chicos. Y estás con tu machete porque hay mucha información. Muchísima. Después de mucho tiempo vimos la NAME rebalsada de gente que nos hacían nota temprano, porque yo venía con la Luchi y estábamos contentos. ¿Cuántos días hicimos nota con las vacunas, los vacunadores y no estaba la gente? Exacto. Es una alegría gigante porque vos fíjate, empezamos en marzo con la gente de 80 para arriba, 70 para arriba. Y hoy estamos con los chiquitines. O sea, esto, más allá que es voluntario, esta posibilidad de vacunarnos que tenemos todos, es la que nos acerca a ver la luz al final del túnel. Porque por ahí nos olvidamos, hoy estamos con números bajísimos. Pero nos tenemos que seguir cuidando. Porque la Delta puede accionar como en otros países o no, pero la cosa es que estemos preparados, que estemos vacunados y que tengamos enfermedades leves. Y esto, ¿qué lo permite? La vacuna. Es muy importante vacunar a los chicos que son los que se mueven también. Y además, porque los chicos tampoco la pasan bien. Este bicho es muy maldito. No sabemos cómo nos va a tocar. Entonces, nadie quiere que nuestros hijos la pasen mal. Y además, tampoco queremos que lo transmitan ni a los abuelos, ni a los padres, ni a los tíos. Es responsabilidad social. Es una auténtica característica de responsabilidad social. Hablábamos algo en la previa, que muchas veces el primer día o se dan un poco más de turno o cuesta aceitarlo. Y bueno, hoy tuvimos que hacer unas dos horas de cola, el tema del calor y el sol. Pero decía, eso más o menos en los días subsiguientes se va a arreglar. Sí, en general, cuando abrimos a una categoría nueva, siempre hay un cuidado extra. Yo pregunto, ¿qué es mejor, hacerlo rápido o que haya un cuidado extra para que después no haya dificultades? Entonces, hay un cuidado extra, en general el primer día, que después hace que todo accione más fluidamente. Lo que yo sí voy a pedir. Estamos en medio de una ola de calor. Salí con tu botella de agua, no solo por la vacuna. Lleva tu botellita con agua porque es una indicación para estos días de calor infame. Nosotros no podemos poner un dispenser acá para que ande todo el mundo con los vasos, qué sé yo, porque eso puede promover el contagio. Porque, insisto, hay números bajísimos, pero nos tenemos que seguir cuidando. Ale, niños de 3 a 11, detrás ya vamos a hablar con unos padres. Adolescentes, dame todo lo que están haciendo en la nave y en la provincia porque se me cayó el retorno. Porque es mucho la vacunación, son muchos los casos que están cubriendo. Tenemos todas las categorías abiertas prácticamente. Empezamos. Lo más nuevo es los niños de 3 a 11, que es lo que viene por turnos, igual que los de 12 a 17. Ahora, si vos te pusiste, tenés de 12 a 17, te pusiste la primera dosis y pasó más del intervalo mínimo, vení. Sin turno, vengo igual. Más 18, de 18 para arriba. No necesitas más turnos, para nada. No te la pusiste nunca porque no sabía, porque no podía. Vení ya, ponétela. No tenés segundas dosis de la primera que te pusiste. Vení urgente a completar el esquema. Porque es lo que te va a defender y cuidar ante cualquier situación de contagio. Y una cosa especial. Empezamos hoy con las terceras dosis. ¿Por qué digo dosis y no refuerzo? Cuando hay un esquema por completar son dosis, si no farm, de 50 años para arriba, tiene que venir a completar su esquema con la tercera dosis. Personas con inmunosuprimidos, con determinadas características especiales. Por ejemplo, enfermos oncológicos, trasplantados que toman inmunosupresores, etc. Que ante la duda abren la página del ministerio y está todo detallado. No importa con qué te hayas vacunado. Te vacunaste con Sputnik, te terminaron de poner la AstraZeneca. Pasaron cuatro semanas de tu última dosis. Vení igual, porque tu cuerpo necesita una tercera dosis. Y dentro de un tiempo nos van a avisar desde el vacunatorio central y del ministerio de salud de la provincia, con quienes trabajamos muy articuladamente, los refuerzos para las otras marcas de vacunas. ¿Sí? Muy bien. Vengan. Rompí el coso. Quiero saludar. Vení, Luisito. Hola, valiente. ¿Cómo es tu nombre? Pía. ¿Pía? Sí, Pía. Hola, bella. Me dijeron que ya no lloras cuando te ponen la vacuna. No, sí lloro. ¿Vas a llorar un poquito? Sí. Igual, te digo una cosa, mirá. No duele más que eso. Después decime si te mentí. ¿Te van a dar un caramelo? ¿Estás contenta que te vas a vacunar? Sí. Excelente, mirá esto. ¿Trajiste los fideos para que después de vacunarse puedan comer las chicas? Hola, bella. ¿Te van a poner la vacuna? ¿Estás muy contenta o más o menos? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Y? ¿Estamos listas? Sí. ¿Cuántos años tenés vos? Nueve. ¿Estás re grande? ¿Es verdad que ya no lloras? No. ¿No vas a llorar? No. ¿Te parece bien tener la vacuna? Sí. ¿Te dijo la mamá que era bueno? Sí. Yo que las cinco. Vení que quiero saludar a la madre. Madre, vení. Ya lo estuviste hablando, ¿no? Con ellas. Sí, sí. ¿Y las convenciste? Ella quería, en realidad. Es como que les da seguridad. Hay muchas dudas, unas incertidumbres y qué sé yo, pero... Bueno, ¿lo hablaste con tu médico? Bueno, nosotros hablábamos con el médico y nos dijo, vayan, que está todo bien. Hay que vacunar, sí, sí, sí. ¿Estás tranquila? Sí. En buena hora, sí, dice. Y le trajiste fideos como recompensa. No es poco. Es como un heladito. Muy bien. Bueno, avanza la vacunación. Hoy a la mañana lo estábamos contando. Fue un poco caótico porque se juntó mucha gente, pero bueno, hacemos un recorrido. Vas a ver que está, no vacío, pero está como conocemos la nave, con poca gente. Así que vengan tranquilos. A partir de mañana no va a haber tantas colas, me lo están asegurando. Acá adentro anda el aire acondicionado, lo cual es maravilloso porque hace mucho calor. Pero bueno, avanza la vacunación con los niños. Nos da mucha, mucha felicidad. Muy bien, Julián. Excelente nota. Y bueno, usted también tranquilo porque ya está la más chiquitita de la familia vacunada. Sí, absolutamente. Bueno, bueno. Bueno, gracias, Julián. Y por supuesto recordarle a todos los mendocinos que esta etapa de vacunación sigue abierta la inscripción. Así que a través de la página de gobierno pueden ingresar e ir inscribiendo a los niños entre 3 y 11 años sin patologías. www.mendoza.gov.ar Un apartado especial que habla del COVID. Allí inscriben los papás a los menores para poder vacunarse.